Desde el despacho nacional de carga de la Unión Eléctrica informan que al mediodía de hoy la disponibilidad del sistema eléctrico nacional es de 1798 megawatts frente a una demanda de 2529 megawatts, por lo que la afectación en el pico diurno es de 745 megawatts. Recordemos que el sistema opera con 70 megawatts de reserva. Otros datos refieren que en la generación se mantienen las limitaciones en el entorno de los 338 megawatts, mientras que en la generación distribuida no están disponibles por averilla 1016 megawatts y por mantenimiento 736.